Hola llamales, bienvenidos a la jornada número 2 de esta nueva liga Ya sabéis que para lo que veis este primer episodio, este primer partido Vamos a simular los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas en el FIFA 16 Ya que aún no ha salido el FIFA 17 Bueno, como veis, para que no me machaquéis Es una simulación de cómo quedaría O cómo me gustaría que quedara el partido de la Unión Deportiva Las Palmas Durante el transcurso de la liga 2016-2017 Así que todo aclarado Vamos entonces a iniciar esta segunda jornada Como estáis viendo, jugamos en casa Unión Deportiva Las Palmas frente al Granada Vamos a ver qué tal nos sale este partido Ya como habréis visto en la primera jornada Os dejo el link en la descripción Donde ha salido un partido muy bueno para la Unión Deportiva Las Palmas La verdad que ha sido un gran partido En la realidad pues ya habéis visto cómo ha quedado Y bueno, chavales, vamos ya a iniciar este partido Entre la Unión Deportiva Las Palmas Granada Y bueno, chavales, aquí tenemos a la izquierda La Unión Deportiva Las Palmas A su derecha, el Granada Y vamos, aquí arranca este partido De la jornada número 2 de la Unión Deportiva Las Palmas Ahora lleva Javi Castellano Javi Castellano sigue con él Recorta Castellano Javi Castellano para William José William José para David Simón David Simón Nuevamente para William José William José en el catagón para Huacazo Huacazo le corta Huacazo tira ¡Fuera! Bueno, chavales, estáis viendo que estoy jugando con jugadores Que ya realmente no está en la Unión Deportiva Las Palmas Pero bueno, como os digo, estamos en el fijo 16 Y hay que usar los jugadores que tenemos Bueno, vamos a continuar con el partido Ahí la lleva Rosina Rosina para López Sigue López López para Babin Babin para Duche Duche para Pérez Sigue Pérez Pérez recorta Otro recorte de Pérez Para Peralniña o algo así Pero ya recorta Ojo, peligro para Granada Granada se entra Tira ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Granada Anulado Gol anulado En el juego del Granada Uy, uy, uy Cómo está este equipo Ahí la lleva Rochina La recupera Dani Castellano Dani Castellano para Huacazo Vamos Huacazo para William José William José de primera para Jonathan Viera Sigue Viera, Viera, Viera Viera recorta de Viera Uy, se recorte Viera para Huacazo Huacazo tira Para donde el portero del Granada Balón que se envía a corner Vamos a ver Jonathan Viera Viera para Huacazo Huacazo de primera para Montoro Montoro, Montoro Tira Ahí detiene Fernández Ahí tiene Huacazo Huacazo para Montoro Sigue Montoro Montoro, Montoro Para William José William José para Jonathan Viera Ojo Viera que puede encarar Viera Pizaria Sigue Viera, Viera, Viera Tira Fernández Y despeja La defensa de Granada Y que pita, pita Penalti Minuto 32 de partido Penalti sobre Jonathan Viera Penalti un poco dudoso Pero nos callamos Que es a favor Viera, Viera, Viera Le pega Y gol, 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 gol Gol de Jonathan Viera Minuto 33 de partido Nos adelantamos de penalti Vamos allá Arriba de ellos Unión de volteo Para más uno Granada Cero Ahí la lleva la Arabi La Arabi para Cuenca Así que Cuenca Cuenca Huevo López para Brantilla Le pega Tira Fuera Ojo que el Granada Se está viniendo arriba Y puede buscar Y puede conseguir El empate a uno Balón de Araujo Araujo que la pierde La rueda de Rochina Así que Rochina Para Rico La recupera Montoro Vamos Montoro Puede ser Una contra muy buena Así que Montoro Que grande Montoro Pero va a caso Va a caso para Araujo Sigue Araujo Que hará Araujo Para Tana Vamos Tana Pisa Y Atana Tira Corner Y bueno Y bueno Yavales Aquí finaliza este partido Entre la Unión Deportiva Las Palmas Y el Granada En el cual Hemos vencido Por un tanto a cero Gol de penalti De Jonathan Viera Ahí estáis viendo A nuestra afición Como no Siempre animando Al equipo Y bueno Yavales Espero que os haya gustado Este partidito Ha sido un partido Un poco Un poco extraño Lo típico De dos equipos Mediamente Chicos Sin muchas ocasiones Sin mucho peligro Todo el juego En el medio campo Y bueno Yavales Como ya os digo Espero que os haya gustado Like Favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego